¿Hay alguna pregunta, alguna observación con relación a la primera parte? Bien, estábamos hablando de la época de los manuscritos de 1844 y hay algunas observaciones para hacer en relación con este libro. Una es específicamente sobre una cuestión literaria que a Marx le preocupaba y es el problema del estilo. Es decir, Marx era una persona muy cuidadosa en la producción de la escritura y en la evaluación de la escritura. Así que las cuestiones... Es un problema que fue muy importante en la escritura de sus textos. Marx es, y también es una diferencia con marxistas posteriores, con algunos marxistas posteriores. Era una persona que tenía mucho refinamiento en la escritura y algunos ensayos son notables en ese aspecto. El 18 Brumario, de nuevo en la parte, es una obra maestra del estilo de la escritura. Inclusive con detalles muy pequeños de construcción de la frase. Es decir, Marx trabajaba con mucho cuidado la escritura de las frases para encontrar la forma que le parecía la más adecuada, la más expresiva. Hay varios artículos del año 1844 donde Marx se ocupa de estas cuestiones. Por ejemplo, él escribió un artículo con el título Glosas marginales críticas sobre el artículo El rey de Crucia y la reforma social. Es un artículo polémico con un compañero de ruta y un amigo durante mucho tiempo que es Arnold Kuhlger. Es un artículo que Marx no se detiene solamente en hablar de las debilidades teóricas o políticas sino de las debilidades estilísticas de la ruta. Él dice Aquellos que buscan en cada tema una ocasión para hacer ejercicios estilísticos en público se verán llevados por esta actividad puramente formada a un contenido pervertido y tan contenido imprimirá el sello de la vulgaridad sobre esta forma. Es una teoría muy clásica del estilo. Recuerda, con muchas diferencias, algunas de las reflexiones sobre el estilo que hará Flaubert algunas décadas más tardes. Ustedes saben, posiblemente nunca existió en la historia de la humanidad una persona tan obsesiva con el estilo como Flaubert. A tal punto que algunos amigos de Flaubert pensaban que era de miento. Algunas anécdotas son impresionantes. Flaubert decía que estaba muy cerca de concluir la escritura de uno de los romances. Si no, recuerdo mal, se refiere la educación sentimental. Entonces se escribe para un amigo y colega llamado Turgénier, que está muy cerca de terminarlo. Entonces Turgénier le pregunta ¿Cuánto calcula que falta? Dice Solo tengo que revisar el final de las oraciones. Y Turgénier dice ¿Cuánto lleva eso? Y Flaubert dice Posiblemente un año y medio. Ahora, el concepto del estilo de Flaubert es muy clásico. Inclusive las imágenes que él emplea. Él decía que Para un contenido hay una única forma que es correcta. Y comparaba el estilo con la laguna Estigia. Ustedes recuerdan que si alguien sumergía a una persona en la laguna Estigia, se convertía en acero, en aso. Aquiles fue sumergido y los estuvieron por el talón. Entonces el talón que nos fue mojado es a punto de Benekines. Turgénier pensaba que el estilo, el trabajo con el estilo consigue eso. Volver prácticamente inmune, inatacable un estilo. El concepto de Marx es bastante comparable. Él piensa que hay que trabajar un contenido hasta que encuentre la forma correcta. Y aquellos autores que Y en esto está de acuerdo con Flaubert. Dos personas que se ignoraron mutuamente. No sabía una de la existencia de la otra. Marx pensaba que Un trabajo con la forma sin contenido produce monstruos. Es decir, produce caligrafismo. Y por lo tanto una escritura vacía. Esto aparece también en un artículo más satírico. Que es una sátira al emperador Federico Viziano IV. Es como si dijéramos Un intelectual brasileño escribió una sátira del estilo de Bolsonaro. Solo que Bolsonaro no sabe escribir. O sea que sería difícil escribir una sátira. O el estilo de Macri. Macri no sabe hablar ningún lenguaje humano. Esa es la sátira que es la sátira. Había una piada muy conocida en Argentina. Se decía que Macri es un delfín. Tiene una inteligencia casi humana. Es el tipo de sátira que decía Marx. Hablando del rey de Prusia y de sus edictos, sus declaraciones, sus leyes. Lo que hace Marx es un análisis estilístico. Mostrando cómo escribe el rey de Prusia. Y señalando los problemas de escritura y la debilidad del estilo. Dice Marx, la pasión. Cuando uno la experimenta inmediatamente produce cartas mal escritas. Una letra escrita por un amante excitado, para su amado, no es un buen ejemplo de estilo. La confusión misma de la expresión es la más obvia, la más conmovedora indicación del poder que el amor ejerce sobre el escritor. El poder del amor sobre el escritor es el poder que la amada ejerce sobre él. La apasionada falta de claridad, la ilimitada turbación del estilo, adulan el corazón del amante. Puesto que la naturaleza indirecta, insatisfactoria del lenguaje, asumió un carácter inmediato, individual, sensual y persuasivo. La creencia en la verdad de la pasión que el amante declara hacia su amada, se convierte en autoboce del amante, como expresión de su fe en la amada. Hay un uso de la ironía muy sutil en este texto. Pero algunos elementos fundamentales que son un poco más importantes. En primer lugar, la escritura no es producto del sentimiento. Es una posición claramente clásica y antirromántica. La inspiración, el sentimiento momentáneo, no produce en literatura. Casi a la manera del romanticismo inglés. La literatura es para Marx una emoción recordada en la tranquilidad, con la distancia, con la mediación. Toda escritura correcta, estilísticamente valiosa, supone la distancia de las emociones, la distancia respecto de las emociones. Es decir, no hay escritura inmediata que sea estéticamente valiosa. Es decir, supone una elaboración de la materia, del contenido. Y continúa la ironía, Marx. A partir de estas premisas, estamos prestándole un servicio inestimable al pueblo cruciano. Al quitar toda duda acerca de la sinceridad de las expresiones del rey. Es decir, el rey de Crucia vive tan malo, porque está enamorado de su pueblo y el amor no le deja pensar. Podemos colocar fuera de duda semejante sinceridad al mostrar los sentimientos de gratitud que dominaron al escritor real, real en sentido de la raíz. La confusión estilística que caracteriza las disposiciones del consejo muestra que el motivo al que pretende servir nuestro análisis patriótico no puede sufrir interpretaciones erróneas. Esto es Marx puro, una figura muy irónica y con el uso de la sátira muy efectivo. Yo lo marco como un elemento diferente frente a otros marxistas, de características distintas. Un problema tradicional, no en Marx, sino en los marxistas, es el peso de la tradición asética. Es un cierto modelo de militancia. El militante tiene que ser una persona absorbida por la causa, que no tiene vida real, vida cotidiana, familia, que no tiene ninguna sensibilidad para el arte o para la filosofía. Es una máquina de militar. Y hay algo de esto en una figura tan importante y tan admirable en otras cuestiones como Lenin. Lenin tiene en las polémicas con sus adversarios políticos un estilo de pensamiento y un estilo de escritura muy diferente al de Marx. Lenin toma, por ejemplo, un artículo de Lukács. Uno imagina a Marx haciendo un análisis quirúrgico, el artículo de Lukács, desarmándolo, y usando la ironía. Lenin responde a Lukács diciendo, el artículo del camarada Lukács es pobre y muy malo. Y uno querría saber cuál es la fundamentación para eso. Y es un punto en el que Lenin, que como político tenía una percepción absolutamente genial, y como organizador y orador también, no lo tiene. Es decir, no hay esa sutileza ni en el contenido ni en la forma. La escritura de Lenin es extraordinariamente rústica en ese aspecto. Y eso muestra la densidad de la reflexión estética de Lenin. Muchas veces se ha hablado de la admiración de Lenin por Tolstoy. La observación más precisa que escribió Lenin es la siguiente. Tolstoy es un gran escritor ruso. El resto de la producción, y si tuviéramos tiempo, tal vez podríamos comentar esto mañana, el resto de la producción de Lenin sobre Tolstoy es destruir absolutamente la ideología de Tolstoy. Sin el más pequeño comentario sobre la construcción de la novela, la elaboración de los personajes, el estilo de Tolstoy, es simplemente observar en cada cosa la dimensión ideológica y política. Y por lo tanto, no respetar la especificidad del objeto, ¿se entiende? En el sentido que mencionábamos anteriormente. Yo siempre menciono esto en relación con un modelo de militante de mi generación y de las anteriores en argentina. Si un militante es un estudiante de filosofía o de literatura, simplemente hay que explicarle cómo tiene que abandonar la literatura y la filosofía para convertirse en un militante. Es un concepto muy diferente del de grandes marxistas como Gramsci que pensaban, o como Lukács, que pensaban que un socialismo sería importante si tuviera economistas, filósofos, pedagogos, artistas, escritores, con lógicas totalmente diferentes. Porque la construcción de una hegemonía supone la multiplicidad de aspectos de la experiencia humana. El modelo de militante leninista supone que es la fábula del granjero, no sé si la conoce. A un granjero le regalan una jirafa. Entonces, ¿qué hace un granjero con una jirafa? Le coloca un arado y lo pone a arar un campo. ¿Por qué no percibe la diferencia entre una jirafa y un boya? Entonces, está este modelo de producción en serie de ciudadanos y tengo la sensación de que con ese modelo el marxismo no puede funcionar bien. No puede funcionar bien. Esto relaciona a Marx como un autor que podía escribir como un gran ensayista y tener una sensibilidad estética muy particular. Yo acabo de cuestionar a Lenin y yo soy una figura así, mostrando a Lenin. Voy a decir algo a favor para compensar esto. Lenin había leído las obras de Bostoy, tenía un interés muy fuerte por Gogol, leyó a Turgene no le gustó a Mayakovsky pero leyó a Mayakovsky odiaba a Mayakovsky. En un momento en que tuvo que ocultarse por razones políticas se puso a estudiar la lógica de Hegel. ¿Qué entendió de la lógica de Hegel? Seguramente muy poco. Ahora, imagínense a Macri o a Bolsonaro estudiando la lógica de Hegel. Imaginan a Macri o a Bolsonaro leyendo un libro. En ese sentido, al margen de la crítica habría que captar la diferencia de estatura de la dimensión entre una figura y otra. Ahora, en términos intelectuales Marx era un modelo muy diferente. Y lo que yo quería rescatar es este elemento que es que que edónico en Marx. El gusto de Marx por la literatura, por el arte, es un mismo gusto por el cuerpo y por la sensibilidad humana. Para Marx, la emancipación humana es también la emancipación de los desieros físicos y emotivos que son reprimidos por la sociabilidad y por la producción capitalista. Y eso incluye disfrutar de un estilo. Hay una famosa anécdota de Lenin en que Lenin asiste a una ejecución de la sonata Kroetzer de Beethoven. Y Lenin conversando dice que maravilla es magnífica la música. Cuando uno escucha una música como esta sonata querría abrazarse con los seres humanos y acariciar la cabeza de los mismos. Pero nosotros, o sea, nosotros los militantes no podemos darnos ese gusto porque hay mucho trabajo para hacer algo. Es el modelo contrario al modelo Marx Luxemburg. Un modelo minoritario que tiene una dimensión sensorial mucho más importante y que creo que es algo que habría que reivindicar en contra del modelo hegemónico que tuvo efectos política y humanamente destructores para para la historia del marxismo y para la historia del socialismo en el plano mundial que incluye desde esto hasta los domingos voluntarios y otras cosas por el estilo. La vida que tenemos desgraciadamente es una sola y no debería ser un valle de lágrimas y creo que eso es parte de una lucha política. Recuerda la discusión con el adorador de Macri que dice que un socialista no debería tener un celular de un smartphone. En fin. Caramba. Volviendo a al marx de los manuscritos. Hay un elemento importante en los manuscritos y es la discusión estética con determinados sectores políticos particularmente los terratenientes los representantes del antiguo régimen. Llamativo en el análisis de Marx es lo siguiente la burguesía derrocó al feudalismo históricamente históricamente y para esto no se limitó a producir cambios estructurales a nivel económico político instaurando la economía de mercado o derrocando a la monarquía francesa o en la gloriosa revolución en Inglaterra no se limitó a eso. también destrozó la estética del antiguo régimen y esto es algo que a Marx le interesa en particular. Él decía refiriéndose a la estetización del antiguo régimen que un gran aporte de la economía política inglesa es el hecho de haber presentado que la renta de la tierra es la diferencia entre los intereses del peor y el mejor suelo dedicado al cautivo y ahora viene lo importante demostró que las fantasías románticas del terrateniente que todavía afirma Adam Smith después de los fisiocartes debían ser destruidas y anticipó y preparó el movimiento de la realidad que transforman al terrateniente en un capitalista totalmente prosaico a través de lo cual la contraposición es simplificada agudizada y se acelera su disolución esto como análisis estético es importante lo que supone es que el antiguo régimen no solamente tenía la propiedad de la tierra y la organización feudal de la política tenía también una fantasía romántica de ese marx que idealizaba la figura del terrateniente esto en la historia de la literatura es un capítulo que tiene una larga historia con figuras como Cornel por ejemplo como representante bien característico de esta estetización del terrateniente su presunta importancia social la identidad entre su interés y el de la sociedad al haber destruido la fantasía romántica se aceleró la disolución es decir hay un trabajo estético que a nivel de la sociedad termina teniendo repercusiones de carácter político y de carácter económico lo que él dice es también en el contexto de los manuscritos es que la economía burguesa desvalorizó la poesía la exaltación del terrateniente a través de un recuento histórico y sarcástico ahí aparece la sátira de la bajeza la crueldad la inutilidad la prostitución la infamia la anarquía la rebeldía cuyos talleres fueron los castillos románticos uno quiere estar leyendo Cervantes en este caso es decir el taller romántico como dos cosas primero la estetización del antiguo régimen segundo en la actualidad de Marx 1844 la ideología de la restauración romántica que quiere romantizar el antiguo régimen para restaurar los poderes derrocados por la revolución ¿se entiende? esto tiene que ver con otra reflexión persistente en Marx el carácter anticipatorio de la literatura Marx y esto lo sobrellará luego a propósito de Balzac pensaba que los grandes escritores esos que tienen una gran capacidad de abstracción del texto de la época coinciden percibir fenómenos que no son visibles en la superficie de la sociedad Marx decía que si uno lee la comedia humana de Balzac encuentra ciertos tipos humanos que solo una generación más tarde resultaron claramente visibles a nivel social es como si estudiara la génesis haciendo un estudio en las ramificaciones capilares más pequeñas de la vida social y en ese sentido la literatura percibe estructuras y anticipa desarrollos en muchos casos es en relación con esto que aparece la reflexión estética más conocida de los Marx fritos de 1844 y es aquella que se refiere al dinero Marx por primera vez en su obra sin tener todavía una teoría sobre la génesis del dinero no lo sabe Marx todavía ni poder explicar sustancialmente la función del dinero en la economía capitalista comienza a estudiar la función del dinero y nuevamente en Marx de la década de 1840 piensa en términos de inversiones el dinero es la relación de las relaciones humanas si el arte o la literatura son un modelo de realización personal el dinero es la negación absoluta todo el poder humano todas las capacidades esenciales del ser humano son entregadas en poder de una cosa el dinero una cosa que no parece tener una función práctica más allá de su función económica recordemos la teoría acerca del dinero es algo que no está desarrollado en el Marx de esta época pero él quiere explicar los horrores del dinero y para eso detiene la reflexión filosófica y comienza a citar literatura y cita a dos de sus autores que son importantes para él porque tienen esa capacidad de generalización tan grande el Fausto de Goethe y la obra de Shakespeare son pasajes muy conocidos uno es un pasaje de el Fausto donde dice tuyos son manos pies cabezas trasero todo aquello de lo que yo disfruto es menos mío por eso si puedo pagar seis caballos no son mías las fuerzas de seis caballos corro asimilusmente soy un hombre verdadero y cabal como si tuviera veinticuatro piernas es decir el dinero puede todo lo que la persona no puede cita luego Timón de Atenas de Shakespeare un pasaje muy conocido dice dulce regicida amable agente de divorcio entre el hijo y el padre corruptor del más puro lecho de himeneo mante valiente dios visible el dinero que sueldas juntas las cosas de la naturaleza absolutamente contrarias esto es algo que le interesa en especial a Max las obligas a que se abracen sabes hablar todas las lenguas para todos los propósitos piedra de toque de los corazones el hombre tu esclavo se revela y por la virtud que el tío que el tío recibe haz que nazcan entre ellos las querellas que los destruyen para que las bestias puedan tener el imperio del mundo la reflexión de Max a continuación es ese carácter del dinero como prostituta universal esa es la fórmula que él aplica es decir es una celestina o una prostituta universal que invierte todas las relaciones sanas entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza vuelve fuerte al débil ágil al inválido hermoso al feo etc no se si se entiende eso en portugués en castellano decimos billetera mata a galán billetera es donde se guarda el dinero es decir si para la filosofía de Feuerbach Dios es una creación del hombre y Dios puede todo lo que el hombre no puede es la expresión de la impotencia en Marx hay un desplazamiento no es Dios sino el dinero el dinero es el poder que hace todo lo que los seres humanos por sí mismos no pueden lo llamativo es como Marx considera que nadie mejor que la literatura ha podido captar tempranamente Shakespeare origen del capitalismo contemporáneo de la acumulación originaria de mejor dicho las vísperas de la acumulación original puede percibir claramente la función del dinero en el siglo de orden español podríamos encontrar fenómenos muy parecidos la policía de Quevedo por ejemplo esto en cuanto a a la función del dinero en los manuscritos hay tres aspectos más para este periodo para mencionar uno es la recepción de Marx sobre la recepción de la literatura hay un comentario que aparece en Nota al Viejo donde dice a propósito de una obra de Justus Mösser un autor menor poco conocido hoy en día excepto para los especialistas dice que sus obras se destacan porque ni por un momento abandonan el horizonte honesto pequeño burgués usual limitado del filistero y sin embargo son puros caprichos fantásticos esta contradicción las volvió tan atractivas para el ánimo alemán es esta reflexión que aparece en algunos momentos de la obra de Marx sobre el nacimiento de la industria cultural es decir el hecho de que hay algo así como una estructura media de la industria cultural que es la perspectiva de las clases negras los estudios sociológicos mucho después de Marx iban a subrayar este aspecto la industria cultural no es una estructura totalmente homogénea tiene un cierto grado de diversificación pero gira en torno a un centro a un núcleo ese núcleo es una construcción en cuanto moral en cuanto visión del mundo y ese plano medio es la visión de las clases negras es decir hay un sentido común en cada obra de la industria cultural uno lo puede asistir en los films de Hollywood en las novelas de entretenimiento en los romances de entretenimiento en las novelas televisivas el horizonte con el que se evalúa la visión del mundo es el horizonte de las clases negras y Marx percibe esto tempranamente como una posibilidad en la incipiente literatura de masas de mediados del siglo XIX normalmente suele iniciarse suele celebrarse en 1848 1850 como un punto de inflexión en el nacimiento de la industria cultural Marx está escribiendo estas ideas en 1844 y como veremos en algunos minutos el primer gran análisis literario de Marx es sobre una obra de la industria cultural no Shakespeare no Balzac no Mesquino sino la industria cultural lo segundo es un anticipo que aparece en el Marx de la época de los manuscritos sobre una idea que aparecerá después él habla de ella no habla de literatura sino de filosofía que lo dice la fenomenología es una crítica oculta no tiene claridad respecto de sí mismo es mistificadora pero en tanto captura la alienación del hombre todos los elementos de la crítica están ocultos en él preparados y ahí viene lo importante de una forma que va mucho más allá de la perspectiva espigual esta idea va a aparecer mucho más fuertemente en el Marx posterior la idea de que las obras importantes de la literatura o de la filosofía muestran una visión del mundo que va más allá de lo que piensa el autor entre la visión del mundo de Balzac persona empírica y la visión del mundo de la comedia humana de Balzac hay un universo de diferencia lo que consigue la experimentación con la obra es en el caso de grandes escritores o grandes filósofos algo que va más allá y a veces contradice la ideología consciente del autor y aquí es donde el respeto por la materia por el objeto por los materiales y el hecho de no dejarse manipular ideológicamente por las propias convicciones es fundamental ¿se entiende la idea? ¿si? la obra de la digestión es muy complicada para hablar de filosofía la otra es una una referencia al Fausto de Goethe dice cada necesidad tiene la oportunidad de presentarse y decir querido amigo te doy lo que necesitas pero tú conoces la condición sine qua tú sabes con qué tinta de desfirmar es el pacto que el mundo burgués le propone al ser humano ¿si? un pacto demoníaco diabólico habíamos hablado de Marx y la industria cultural tal vez es un aspecto insospechable sin embargo ocurre lo siguiente Marx y Engels comienzan una colaboración en común sabemos que trabajan en la ideología alemana una obra publicada mucho después de la muerte de ambos comentaba en broma Marx que habían abandonado la ideología alemana a la crítica roedora de las ratas y si escriben una obra en común dividiéndose los capítulos que publican como libro y que es la sagrada familia la crítica de la crítica crítica 1845 en este libro aparece el análisis literario más extenso que escribió Marx en toda su vida más de 100 páginas y está en el marco de una obra muy intensamente satílica dirigida en contra de los hermanos Paua sobre todo Bruno Paua y de la revista la gaceta literaria general de los hermanos Paua él dice contra Bruno Paua y consortes Marx está tomando un hecho de enorme actualidad que es una nueva forma literaria que surgió muy pocos años antes y que es el folletín ¿qué es el folletín? el romance de folletín no sé cómo se dice en fortuna folletín folletín ¿recuerdan en qué consiste? es decir a un periodista francés y a Rens se le ocurrió una idea y es aprovechar en un diario en el cielo la forma tradicional del periódico que tenía tres partes aquí había una línea de separación y abajo aparecían las noticias que se consideraban poco importantes fofocas anécdotas lo que quería Cidarrán es aumentar el volumen de ventas y se le ocurre darle un uso nuevo a esta parte inferior del periódico y es publicar romances por estrellas entonces el que compraba el periódico seguía comprando para saber cómo continuaba esto ocurre en 1836 y el primer romance de folletín en la historia de la literatura fue ¿alguien sabe? una traducción al francés de Lazarillo de Tormes la novela española el éxito fue inmenso y entonces comenzó a ocurrir que se les pedía a los escritores obras originales y aparecieron varios periódicos que competían entre ellos surgieron escritores verdaderamente geniales para la técnica del folletín como Timar por ejemplo recordarán el conde de Monte Cristo los tres boqueteros y una inmensidad de obras Timar en realidad le gustaba escribir teatro pero le pagaban tan bien por los romances que el teatro quedó relegado a un segundo plano a las bombadinas esto fue atacado muy duramente por críticos y escritores porque era visto como una mercantilización de la literatura es decir la literatura se volvía mercancía para ser evaluada de acuerdo con las ventas es el primer gran fenómeno hubo casos anteriores en la literatura europea pero el romance de Folletín fue un salto cualitativo en la génesis de lo que se llamó en ese momento literatura industrial el primer gran éxito en la historia de el Folletín fue un romance de Urgensi llamado Los misterios de París es imposible dar una idea del éxito que tuvo apareció durante los años 1842 y 1843 en una época en que todavía no estaba tan difundida la capacidad lectora entre la población incluso en París y que se organizaban sesiones para leer públicamente capítulos del romance mientras estaba convirtiéndose en un escritor famoso Sue descubrió el socialismo y se volvió socialista antes de eso era un dandy refinado y rebelde Sue se volvió socialista varias de Los misterios de París tienen una utopía cooperativa agraria como modelo y el éxito de Sue llegó a un punto tal que inició una carrera política se convirtió en parlamentario socialista ascenso que terminó con el exilio de Sue ahora Los misterios de París fue el mayor éxito de su vida y uno de los mayores éxitos del siglo XIX hay que reponer algunos elementos para entender el análisis de Marx digamos que la idea fundamental del romance me siento tentado a decir la mejor idea de Sue fue el concepto del romance él había leído los romances norteamericanos de James Pennymore Cooper ubican el último de los volcanos en los romances de Cooper aparece el ambiente de la pradera norteamericana y aparece la imagen del héroe medias de cuero que es alguien que sabe interpretar la naturaleza leer las huellas una especie de detective a van la letra que lee el escenario natural de la pradera norteamericana como Sherlock Holmes va a leer la jungla de la gran ciudad ¿se entiende? por eso una de las influencias sobre Poe y sobre Conan Doyle son los romances de Pennymore Cooper es un paso de la jungla natural a la jungla humana como un ambiente que puede ser leído por personas que tienen la inteligencia y el método para leer correctamente un punto intermedio entre el policial de Poe y los romances de Pennymore Cooper fue el romance de Sue lo que le dice al lector el romance de Sue es lo siguiente ustedes conocen la ciudad de París una ciudad de esplendor de riqueza de una arquitectura impresionante ese París existe de día cuando llega la noche y ustedes están encerrados en sus casas hay un París que vive debajo de la tierra y que sale a la superficie que vive catacumbas pasillos subterráneos lugares desconocidos es una imaginaría muy gótica ellos salen a la superficie ustedes no lo conocen pero es un mundo que vive en París yo les voy a mostrar ese mundo entonces habla el lenguaje el argot de los delincuentes muestra cómo se visten cómo es posible leer la conducta de los delincuentes y crea una galería de personajes una mujer que explota prostitutas suet es una lechuza no sé cómo se dice en portugueses la El maestro de escuela, el término es irónico, es un ladrón y un secuestrador que golpea brutalmente a sus víctimas. Entonces les enseña como un maestro de escuela. Juntos explotan a una prostituta que se llama Fleur de Marí, que es un adolescente prácticamente, que se ve obligada a prostituirse y que sin embargo tiene un corazón y un espíritu cristiano innatos. Frente a eso lo que aparece es el superhéroe, el primer gran superhéroe de la literatura moderna. Rodolfo. Todos ustedes conocen a Bruce Wayne, ¿verdad? El abuelo de Bruce Wayne es Rodolfo. Los héroes del cine de Marvel, por ejemplo, de DC Comics, tienen superpoderes, ¿verdad? ¿Cuál es el superpoder de Flash? La velocidad. El superpoder de Bruce Wayne, ¿cuál es? ¿Cómo? El dinero. El dinero. Esto recuerda a lo que decíamos en relación con Max. En uno de los filmes de la Liga de la Justicia, Bruce Wayne va a contratar a Flash. Y Flash pregunta, ¿cuál es tu superpoder? Él es Anne Rich. Es algo que ocurre en buena medida con Rodolfo y que ocurrirá con el conde de Montecristo. Tienen una fortuna imbatible y eso les permite tener, no tiene un batimóvil porque no había automóviles, pero tiene otras capacidades. Rodolfo tiene el poder típico en los superhéroes de cambiar de personalidad. Esto aparecerá también en Sherlock Holmes, por ejemplo. Él puede disfrazarse de modo tal que nadie lo identifique. Rodolfo en una época en que el capitalismo está uniformizando a las personas, con el trabajo fabril y con el trabajo burocrático, Rodolfo puede actuar como un aristócrata en las cortes europeas. Se puede disfrazar de pequeño burgués y hablar como un empleado bancario, digamos. Se disfraza de proletario y tiene el aspecto físico, la forma de caminar y el lenguaje de un proletario. Y no hay mejor imitación que la de un lumpen, el lumpen proletariado. Él actúa como un delincuente, de modo tal que los delincuentes no lo distinguen de sus compañeros de robos y de asesinatos. Entonces, ¿qué hace Rodolfo? Durante el día es un aristócrata de un ínfimo, de una ínfima corte alemana. Durante la noche se disfraza, sale a las calles de París y se convierte en un nuevo Don Quijote imponiendo injusticia. ¿Por qué hace eso? Ustedes reconocen que los héroes, los superhéroes de la industria cultural tienen cicatrices, ¿verdad? A Bruce Wayne le mataron a los padres. El padre de Flash está en la cárcel por un crimen que no cometió. Y podemos seguir haciendo una larga lista, ¿de acuerdo? Rodolfo se casó con una mujer moralmente corrupta y tuvo una hija. La hija desapareció. Rodolfo se corrige moralmente y dedica su vida, como todos los millonarios en la realidad, a arriesgar su vida para proteger a los inocentes, a los pobres y a los débiles. Una noche entra a una taberna y encuentra que están maltratando a Fleur de Marí. Entonces la salva, la lleva a un lugar donde la coloca bajo protección. El maestro de Cor y la Ayuette la vuelven a secuestrar. La novela es 1.400 páginas de esto. Requiere una paciencia prácticamente infinita. Finalmente nos enteramos de que la hija desaparecida de Rodolfo es naturalmente Flair de Marí. Y el maestro de Cor y la Ayuette terminan siendo castigados. Ferrand, que es un prestamista, termina recibiendo también su justo castigo. Y el romance se termina bien. Y estos son los aspectos con los que se encuentra Marx. La revista Forward, uno de los periódicos míticos, en el socialismo alemán, había llegado a la conclusión de que, como el romance de Sue tenía tanto éxito entre sectores populares, debía ser traducido al alemán para difundir la causa del socialismo. Bruno Bauer y sus discípulos quedaron admirados con el romance de Huyen Su. Y llegaron a la conclusión de algún modo de que Huyen Su era la mejor ilustración de la filosofía de Hegel. Esto puede parecer increíble. Bueno, no es. Uno de los... diríamos... uno de los... sí, uno de los defensores de Bruno Bauer, Sellier, es un seudónimo, escribió un artículo sobre los misterios de París, donde traza una relación entre los misterios de París y la filosofía de Hegel, en el mismo plano, en el mismo universo. Es aquí que Marx escribe esta reseña, que es su artículo más extenso, su contribución más extensa sobre literatura, y que ocupa un lugar central en la Sagrada Familia. Marx escribe dos capítulos, diríamos. Uno sobre el romance de Huyen Su y otro sobre la reseña, sobre el comentario que hace Célida. Es interesante porque no solo es un análisis literario de un romance, sino que es una reflexión sobre las tareas de la crítica literaria, porque está evaluando el artículo crítico de otra persona y haciendo observaciones al respecto. Es llamativo que es un sector de la obra de Marx muy poco discutido. Hay algunos análisis interesantes, por ejemplo, un comentario muy positivo que hace Humberto Eco, sobre los misterios de París y sobre el análisis de Marx, que Humberto Eco suscribe totalmente. Y que está en un pequeño libro maravilloso, que es El superhombre de masas. Pienso que debe existir eso, por lo que es. En el análisis de Marx aparecen muchos niveles y a veces los lectores no perciben o no quieren percibir eso. Por ejemplo, hablábamos allá de René Welec. Welec comenta la reflexión de Marx sobre Eugencia. Y dice que Marx se limita a analizar el romance de Eugencia en términos políticos. Es lo que uno diría, uno me refiero a el sentido común de los medios de comunicación, por ejemplo. Si a un periodista argentino de la televisión, del grupo Clarín, por ejemplo, le pregunta, ¿qué escribe Marx sobre la literatura? Ah, solamente habla de la política en la literatura. No, no leyó media página de Marx. Pero es lo que pasa en la mente de una cabeza fundamentalmente vacía, que piensa en términos de lugares comunes, y de estereotipos, y de preconceptos. Es llamativo que una persona con la erudición de René Welec haga esto. Es algo muy llamativo. Muchas veces tengo la impresión de que Marx es una figura molesta, y que molesta tanto que lo critican antes de haberlo leído. Es esa figura que es culpable antes de haber cometido el robo, por posesión de fama. En otros casos es casi peor. Un crítico de la estética marxista bastante formada, que es Fritz Radatz. Autor de una pequeña biografía de Lukács, por ejemplo, un estudio sobre Benjamin. Escribe sobre la crítica literaria de Marx y dice que no comprende cómo Marx dedica sus energías a un romance de Fugetín. Y por qué no se pone a escribir sobre Eichendorf, Gogol o Poe. A mí me llama la atención esto. Es decir, ¿realmente pensamos que el marxismo no debería analizar la cultura de masas? ¿Realmente es esa la teoría? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la sociedad librada a sí misma, que se arregle a sí misma? ¿Dejamos sin analizar un fenómeno? ¿Los críticos literarios solo deberían analizar las obras que son buenas? Bien. ¿Quién es el dictador que señala cuando una obra es buena y merece ser analizada? Es decir, son elementos fuertemente antidemocráticos que encontramos con mucha frecuencia en críticos marxistas. La literatura es verdaderamente grande, sí, pero ¿soy yo el que dice que es verdaderamente grande? Y por otro lado, ¿lo que no es verdaderamente grande no debería ser analizado? Inclusive, en la posición de Radatz, Radatz piensa, Adorno nunca hubiera hecho eso. ¿Es verdad eso? Adorno escribió un estudio muy profundo sobre los hits musicales. Adorno escribió un libro sobre la columna astrológica de Los Angeles Times y escribió un estudio sociológico sobre un consejero en un programa de radio norteamericano. Entonces, el refinado Adorno escribe sobre estas cosas. Entonces, el notar refinado Marx también puede escribir. Y me temo que el problema es la calidad del análisis, no las características del objeto de análisis. Deberíamos hacer un mecanismo de análisis lo más preciso posible para las obras de la industria cultural. Y nuevamente volvemos a la primera clase del día de ayer. El análisis marxista es análisis inmanente. Yo no puedo reaccionar frente a la industria cultural desde lo alto de un morro diciendo, eso es la industria cultural, es horrible. Yo tengo que bajar desde el morro, ingresar a la industria cultural y estudiar las contradicciones internamente. Tengo que tomar los productos del mundo cultural y mostrar cuáles son sus formas de funcionamiento internas. Marx analizó de esta manera a Adam Smith, a Hegel y a Ricardo, pero también a los economistas vulgares, porque hay que mostrar las falencias de la economía vulgar. Y por qué no también los elementos seductores de la literatura vulgar, entre afas, por supuesto. Ese elemento aparece fuertemente en el capítulo de Marx, con un elemento más. Marx, algo que no percibe Webeck, que no percibe Ravats, es que la escritura de Marx es claramente satírica y que muchas afirmaciones que ellos mencionan son ironías de Marx, que cualquier lector normal percibe. Es decir, Marx está tomando con un cierto elemento de ironía el romance de decir, y con toda la ironía posible, el comentario de Célida, como cuando ha sido ironías con el rey del cruce, de esa manera. Y ese aspecto satírico es una dimensión literaria, estética, de la Sagrada Familia, sobre todo de las contribuciones de Marx a la Sagrada Familia. Esto es también un elemento en términos de la historia de la literatura y de la historia del arte para Marx. Él pensaba que la última etapa de una figura histórica es la comedia. ¿Sí? Las figuras históricas, en el sentido inquijero, sabantáculo, gestalten, tienen un recorrido, la última fase es la sátira o la comedia. Y él lo señalaba pensando en Cervantes, los hidalgos de los romances de caballería, que tienen un reconocimiento tan glorioso durante la edad media. En la muerte de la edad media en la España barroca de Cervantes, se convierten en figuras cómicas, como el hidalgo de la triste figura, Don Quijote de la Mancha. Esto mismo planteaba Marx en relación con la literatura antigua. Los grandes dioses homéricos, en los diálogos de Luciano son figuras cómicas, porque ya perdieron esa reverencia religiosa que habían tenido en alguna época. Esto es interesante porque Marx lo emplea también en sus análisis políticos. Marx era también una figura con una gran capacidad para analizar coyunturas históricas. Por ejemplo, el XVIII Romario de Luis Bonaparte, que es una gran sátira y que comienza como una sátira. ¿Recuerdan cómo comienza el XVIII Romario? Más o menos así. Hegel dice en alguna parte que todos los grandes acontecimientos históricos tienen lugar, por así decirlo, dos veces. Solo que se olvidó de decir la primera vez como otra género, la segunda como farsa. Entonces, Napoleón I es una figura seria. Napoleón el grande, como lo llamaba. Y Go, el escritor francés, escribió un romance sobre Napoleón III y le puso como título Napoleón el pequeño. Es lo que plantea Marx en el sentido de que la revolución francesa, el terror, el proceso napoleónico, la expansión europea de Napoleón, la caída de Napoleón, son un enorme drama de la sociedad francesa y de Europa. Napoleón III es la comedia y, por lo tanto, todos los elementos característicos de Napoleón III son cómicos, son ridículos. La forma musical que tuvo mayor éxito en la época de Napoleón III es la opereta. Nadie podría escribir una ópera sobre la época de Napoleón III. Es una figura de Napoleón III. Es una figura de Napoleón III. ¿Con quién comparamos a Bolsonaro? ¿Con Napoleón I o III? ¿Qué les parece? Hay un artículo de Lukács sobre el nazismo. Escrito cuando está llegando al final del nazismo, algo que no se podía predecir. Es un artículo que Lukács les inscribir a los alemanes para que tomen el destino histórico en sus manos y contribuyan a la caída de Hitler. Y hay un momento en el que dice Lukács, citando a Juvenal, al poeta latino Juvenal, hoy en día es muy difícil no escribir una sátira. Y esto lo plantea en relación con la Alemania de Hitler. Él dice que en nuestra época, esto lo escribió en 1944, en nuestra época, aparecen numerosas sátiras. En la literatura alemana hay muchísimas sátiras muy importantes. ¿Por qué? Porque hay momentos históricos en que la historia misma se vuelve ridícula y satírica, y ofrece un material muy fuerte. Ustedes saben que hay mil sátiras sobre Hitler, desde el gran dictador de Chaplin, ya el título, gran dictador, es una ironía. A las sátiras que hace Bertolt Brecht, hablando de Hitler quería ser pintor, y como son dos palabras diferentes en alemán, Brecht habla como el pintor de paredes, Hitler. Una sensación que tengo en relación con el neoliberalismo es que ingresamos en una nueva época de la sátira. Vivimos en una realidad satírica. El propio funcionamiento de los medios de comunicación, las fake news, la posverdad, vuelven fenómenos de la vida cotidiana, o de discursos, inclusive modelos de liderazgo, ligados a los medios de comunicación. Posiblemente el primer gran modelo, gran entre comillas, fue Walchus Kovnick. Mauricio Macri decía que es un modelo y su ídolo, grabando el cómic. Y es imposible escuchar hablar a Macri sin estallar risa. Díganme si toda la situación del golpe de Estado en Bolivia no es un fenómeno satírico. La figura de Agnes no es una figura satírica. Eso, por supuesto, no ocurriría nunca en Estados Unidos. ¿Quién se reiría de Trump? ¿Alguien se podría reir de Trump? No voy a hacer comentarios sobre lo Bolsonaro porque me exceden, ya no es preciso. Pero creo que en ese sentido hay un elemento de actualidad en la dimensión satírica de Marx que toca una coyuntura muy contemporánea en la situación actual del capitalismo. Estamos en un capitalismo que hace ya algunas décadas ingresó en un estadio especialmente agroteco, en el que resulta difícil, muy difícil, no es que no es satélite. Estamos en una época en la que es muy difícil no escribir una satélite. Hay sobre otros fenómenos políticos. Mussolini como objeto de la sátira es también un lugar común. Mientras que sería mucho más difícil para tener una perspectiva histórica hacer una sátira sobre la última dictadura en Argentina. Sería difícil una película cómica sobre la última dictadura en Argentina. ¿Qué es lo que señala, a propósito de Celia, Marx? Menciona a Celia como el representante de un tipo de crítica literaria y filosófica muy particular y muy típica en la época. ¿Qué usa un lenguaje muy oscuro para decir banalidades, para decir cosas triviales? ¿O qué usa un lenguaje muy oscuro para decir cosas que no ocurren en el romance que está analizando? Simplemente, llevado por su razonamiento neo-hegeliano, se pierde el universo de las ideas y dice cosas que en el romance no ocurren de ningún modo. Uno podría decir que es el modelo de una crítica literaria que no respeta las características del objeto, justamente. que no sabe escuchar lo que está ocurriendo en la otra y que, por lo tanto, manipula la obra yendo en direcciones que no guardan ninguna relación con el objeto que está avanzando. Ahora, lo interesante es que el análisis de Marx desarrolla dos estrategias. Primero, muchas de las cosas que dice Celia no tienen nada que ver con el romance de Sue. Sin embargo, en un nivel más profundo, tienen algo en común. Son productos de intelectuales idealistas que cometen las fallas características del idealismo. Recordemos, para una ubicación histórica, Marx no está hablando para la eterna realidad. Es un artículo, el de Marx, polémico, no es un tratado de estética. Es un artículo de polémica con un adversario intelectual, dentro de una cierta izquierda. Y se está peleando con el idealismo en Alemania, con el idealismo neohegeliano. Es decir, con un rival en particular. Y encuentra que entre el socialismo de Sue y el neohegelianismo de Séniga, está este elemento idealista en común, con el que habría que combatir muy intensamente. ¿Cuál es el elemento básico? La idea de que las fuerzas fundamentales de la sociedad son de carácter espiritual. Entonces, la sátira de Marx, en relación con Bruno Bauer, es muy fuerte. Y recuerda algunos combates posteriores en la historia del marxismo. Por ejemplo, algunos debates con la escuela de Frankfurt. La posición de Bruno Bauer, expuesta por Marx, es la siguiente. La humanidad está dividida en los grupos, los intelectuales críticos y las masas. Las masas son materia y son materialistas. Y no pueden ser reformadas de ninguna manera. Encima de las masas están los intelectuales críticos, que son el espíritu. Y que son la única esperanza para la humanidad. Es decir, es un modelo de intelectual divorciado de las masas. Alejado de los sectores populares. Y dice Marx lo siguiente. De un lado están las masas, el elemento pasivo, sin espíritu, ahistórico, el material del histórico. Del otro lado están el espíritu, Bruno Bauer y compañía. El elemento activo, del que procede toda la acción histórica. El acto transformador de la sociedad es solamente la actividad mental de la crítica crítica del seguro. Hay una relación entre esto. Están las masas y los intelectuales, los mandarines. Y en la teoría neo-genial de Bruno Bauer está la realidad histórica y la historia, escrita con letras mayúsculas. La historia, lo que supone, según Marx, Bruno Bauer y compañía, es la degradación de la idea de Hegel. La estructura es la siguiente. La filosofía de Hegel merece ser estudiada seriamente. Hegel es uno de los mayores pensadores de la época burguesa. Incluso cuando haya que destruir muchas de sus construcciones intelectuales, tomar distancia. Hegel es un pensador serio. Bruno Bauer y compañía no merecen un estudio serio, merecen una sátira. Son napoleones pequeños. Y en ese sentido se dirige la argumentación de Marx. Y por eso el elemento literariamente tan elaborado en una dirección errónea. Marx había cuestionado a Hegel por hipostasear la historia. Es decir, que la historia es un sujeto y todos nosotros somos predicados con la historia. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. La historia lleva adelante sus proyectos usando a los hombres como herramientas. Es decir, Hegel supone que hay un sujeto llamado historia, con mayúsculas, que progresa históricamente y que nosotros hacemos historia pero no lo sabemos. La historia nos emplea como herramientas. Y sobre todo emplea como herramientas a los grandes hombres. Para Hegel, Napoleón, Napoleón el grande. Es famosa la anécdota en que Napoleón, durante la invasión del oeste de Alemania, Hegel vio pasar a Napoleón sobre el caballo. Y habría dicho algo así como que vio pasar el espíritu del mundo a caballo. En realidad si uno lee la carta es un poco más leve. Un poco, un poco más leve. Marx ataca esta visión, típicamente idealista. La historia es una idea, la idea es la que toma decisiones y usa a las masas como materia manipulada por la historia. Es un pasaje muy famoso de la obra de Marx. La historia no hace nada, no posee ninguna riqueza, no lucha en ninguna batalla. Es el ser humano, el ser humano real, vivo, el que todo lo hace, posee y lucha. No es la historia la que usa a los seres humanos, sino que es solo la acción del ser humano la que percibe sus filas. Es un aspecto para subrayar mucho, porque marca la diferencia entre el Marx de esta época y el Marx posterior. El Marx de la década de 1840 es mucho más optimista. Él supone que los hombres hacen historia y que la posibilidad de cambiar el mundo está mucho más cerca. Es decir, si conseguimos invertir la causalidad en la realidad histórica, en este problema de las inversiones de sujetos impredicados, los hombres harán historia. En el 18 urmario, mediados de la década de 1850, ayer Marx dice, los hombres hacen su historia, pero en condiciones que no son creadas por ellos. Y el Marx del capital dirá que, bajo el capitalismo, el horror fundamental del capitalismo, es que los hombres son apéndices de procesos sociales que se desarrollan a las espaldas de ellos y que ellos no dominan. Por eso hay que historizar el pensamiento de Marx. No puede sacar frases de Marx de cualquier época, haciendo el monstruo de Frankenstein. Porque entonces queda un monstruo, realmente. Volvemos a la pelea con los Bauer y al análisis del romance que hace Marx. Que es muy preciso en algunos puntos importantes. ¿Cuál es esta división que hacía Bruno Bauer? De un lado están los intelectuales, los críticos críticos. Y del otro lado están las masas. Es la relación entre la historia con mayor público. Y la historia en la que vivimos nosotros, ustedes, yo, etc. Los intelectuales críticos son los únicos que entienden la historia. Son los que saben. Y que por lo tanto están espiritualmente por encima de la sociedad. En la construcción que hace Marx. Es la relación que hay entre el superhéroe del romance. Y los personajes comunes. Ustedes, yo, y también algunos delincuentes. Es el anticipo de la cultura norteamericana de los superhéroes. Ustedes vieron que cuando los superhéroes norteamericanos se pelean en las calles. Dicen, no, hay que dejar aparte a los civiles. Los civiles somos nosotros. Hay una línea y por encima están los superhéroes. Están Superman, Thor, Bolsonaro, etc. Los hombres poderosos. En la novela, en el romance de Urgenzi, detecta a Marx una relación parecida a esta. Rodolfo es un superhéroe carateniente. Un aristócrata. Un aristócrata que posee superpoderes. Por ejemplo, una fuerza prodigiosa. Una inteligencia sobrehumana. Y, ¿por qué no? Una fortuna económica inmensa. ¿Qué hace Rodolfo con la sociedad? Como el romance de Urgenzi es, en el fondo, un romance pequeño burgués. Lo que trata de hacer es interpretar la política en un sentido típicamente pequeño burgués. De manera moral. Hablábamos así. Las clases medias, frecuentemente, solo entienden de la política una cosa, la corrupción. Entonces, el héroe de este romance tiene que corregir o castigar moralmente a los demás personajes de la novela. Es un superhéroe que premia o castiga. Que alternativamente usa el látigo o el terreno de azúcar. Entonces, hay varios ejemplos característicos de la filantropía de Rodolfo. ¿Qué es característico del idealismo? Sobre esto, muchos años más tarde, subrayará enfáticamente adorno en esta característica. El idealismo, el triunfo del idealismo tiene como base el castigo sobre la naturaleza y sobre los cuerpos. El idealismo se eleva por encima del sufrimiento natural y humano. Y Marx, con ese elemento sensualista tan característico, con esa sensibilidad hacia el placer o el sufrimiento físicos, lo que dice es lo siguiente, el héroe de la literatura pequeño burguesa, es un torturador en potencia, alguien que castiga y maltrata cuerpos. Y creo que es una idea muy sutil la que está desarrollando Marx. Y doy algunos ejemplos para que se entiendan. Habíamos hablado de un villano de la novela. El maestro de Kohl. El maestro de Kohl. Y Rodolfo es el verdadero maestro del romance, que enseña, educa, castiga, ¿sí? Él atrapa al maestro de Kohl. Y lo que quiere es reeducarlo. ¿Cómo lo reeduca? Hace venir a un médico, llamativamente traído de las colonias, es un creólogo, ¿sí? Y ese médico hace un tratamiento, por el cual el maestro de Kohl queda ciego. Entonces, Rodolfo abre la puerta y lo deja irse, ya lo dejó ciego. El comentario de Marx recuerda muy fuertemente un comentario que hace muchos años más tarde Freud. ¿Ustedes recuerdan el artículo sobre lo siniestro de Freud? Es el análisis de un cuento fantástico de Hoffman, donde hay una obsesión por los ojos. Y Freud dice que el temor ante la pérdida de los ojos es una imagen de la castración. Marx se pregunta, ¿qué significa haber dejado ciego al maestro de Kohl? Dice que lo que hace Rodolfo, el caballero de la justicia, es que lo castra, lo viva de un miembro de procreación, el ojo. En Marx los órganos de la sensibilidad humana son productivos, no son receptivos. La mirada crea, el oído crea, y esto aparece fuertemente en algunas reflexiones de Marx sobre la música en los manuscritos. Es decir, rescatando la dimensión activa y productora de la educación musical en los sujetos. Hay otro personaje que aparece en el romance, que es el Yurina, no sé cómo se dice en portugués, en castellano decimos carnicero. Azoqueiro. Azoqueiro. ¿Cómo es? Azoqueiro. Es carnicero en varios sentidos, creo que ustedes se imaginan. Tiene ataques de demencia en los que querría asesinar a personas, y la forma sublimada de hacerlo es con una res de buey colgada a la que comienza a asesinar para controlar sus nervios. Rodolfo lo rescata. El sublimar es una persona bestial, pero a su manera es un personaje relativamente honesto, es incapaz de decir una mentira. Entonces Rodolfo le enseña cómo mentir para engañar a los delincuentes. Y se convierte en una suerte de maestro en el arte del engaño, ¿sí? Esa es la educación moral de Rodolfo. Es decir, lo que hace es tomar todo lo que puede haber de sano en una persona, físicamente o moralmente, y manipularlo. El superhéroe Rodolfo es un manipulador de personas. Este es el elemento que a Marx le interesa fundamentalmente. Y esto suplice al carácter idealista del personaje. Si en Marx adorno la ilustración es mistificación de masas, en Marx el idealismo es manipulación de personas. Es el arte de manipular personas. El intelectual manipula a las masas por medio de la ideología del idealismo. Razón por la cual, según Marx, la ideología idealista es tan útil en manos de los poderes económicos de la época, ¿sí? Sirve para la manipulación de los sectores populares. ¿Qué ocurre con la hija? Y este es el caso más interesante. Habíamos hablado de que la hija... Esta prostituta dulce y compasiva, ¿sí? Incapaz de tener un mal pensamiento. Jamás. Corrompida por las condiciones sociales. Es el elemento típicamente lacrimoso del folletín. Como decíamos, Rodolfo, que no sabe todavía que es su hija. La rescata. La envía a venir al campo, en una finca, ¿sí? La joven descubre la religión cristiana. Descubre las bondades de la educación cristiana. Entonces, su padre, Rodolfo, la coloca en manos de un sacerdote. El sacerdote la convence de que, como fue una prostituta, tiene que guardar ayuno y castigarse durante el resto de toda su vida. Entonces, Flor de María comienza a castigar su cuerpo. Se mete en un convento y en poco tiempo muere. ¿Sí? La conclusión de Marx es bastante sugestiva. Dice, ¿qué es lo que hizo el filántropo idealista? Convertió a la prostituta en monja y a la monja en calada. ¿Sí? Y con esto queda concluido el proceso de educación idealista. El idealismo se basa en la destrucción y el castigo de cuerpos y de sensibilidades. Y por eso, cuando yo decía que hay un elemento hedónico en Marx, y que tiene mucho que ver, todo que ver, con su sensibilidad artística, me refería a estas cuestiones. ¿Sí? En el combate con el idealismo. Un capítulo es la defensa de la sensibilidad. Hay secciones muy específicas sobre esto en los manuscritos de 1844, como cuando analiza la historia humana como una historia de la formación de los cinco centígrados. ¿Sí? Es decir, la educación es la sensibilidad de la emancipación humana, y no es un apéndice de la emancipación política. El punto es que no solo cuestiona a Rodolfo, usando un término de Hegel, el caballero de la conciencia noble. Es decir, en la historia del neo-hegelianismo y del idealismo en Europa, Hegel había hablado del caballero de la conciencia noble hablando de los héroes, de los romances de caballería, del drama español del siglo de oro y del teatro francés del siglo XVII. Rodolfo es la figura de comedia, es el Napoleón III del caballero de la conciencia noble. Es decir, es una forma muy degradada, y por lo tanto Marx le dedica un análisis satínico. Un elemento más que tiene, dos elementos más que tienen importancia son los siguientes. Primero, Marx señala que la ideología idealista de un escritor tiene que tener consecuencias sobre la técnica narrativa. Y que esto ocurre en el caso de Huyen-Chi, y que se manifiesta de la siguiente forma. Huyen-Chi manipula a sus personajes para que se vuelvan portavoces de la ideología del autor. Rodolfo no es un personaje con multiplicidad de características y con una complejidad psicológica. Es un micrófono para que Huyen-Chi difunda a través del romance su ideología política. Es decir, la literatura se convierte en un sirviente de la política. Y lo que hace Marx es condenar este procedimiento. Porque supone que el pensamiento ya resolvió los problemas. La literatura tiene que ilustrar lo que ya la filosofía resolvió. ¿Resulta claro esto? Es decir, hay una conexión entre el idealismo y las fallas de técnica narrativa del romance de Huyen-Chi. Y hay un punto más para subrayar qué se siente. Habíamos citado una observación de Marx sobre Hegel, donde decía que la fenomenología es muy contradictoria. Y que a veces va más allá de lo que piensa Hegel. Esto lo localiza Marx en algunos sectores del romance. Donde el romance se le escapa de las manos a Huyen-Chi. Y dice algo más complejo de lo que el autor piensa. Por ejemplo, hay un momento en la biografía del personaje, Fletch-Marie, en el que ya no es una prostituta. Y todavía no es una mujer. Y en que vive en el campo, en medio de la naturaleza. Su sensibilidad está abierta. Y por primera y última vez en su vida, Flor de Madrid es feliz. Y es feliz en términos materialistas. ¿Se entiende? Es una felicidad del cuerpo la que experimenta. Y entonces, dice Marx, que antes de caer en manos del sacerdote, la joven desborda la alegría de vivir, riqueza de sentimiento. Alegría humana frente a la belleza de la naturaleza. Que demuestra que la situación burguesa solo marcó su superficie. Y que ella misma no es ni buena ni mala, sino humana. Esto demuestra todavía algunos aspectos no desarrollados en el pensamiento de Marx. Él muestra el ser humano burgués y el ser humano auténtico. Es decir, hay un ideal, más o menos eterno de autenticidad, en esta etapa del joven Marx, década de 1840. La impresión que tenemos es que Marx es más profundo cuanto más historicista es. Y cuanto menos apela a categorías eternas, generales. Y así como la oposición entre trabajo alienado y trabajo en general es muy abstracta, la oposición entre existencia burguesa y existencia humana es una abstracción. Esto resulta más o menos claro. De todos modos hay que retener este aspecto. Las obras literarias con frecuencia van más allá de los tímites, de la ideología del autor. Y cuanto más profunda es la elaboración técnica de una obra, cuanto más está obsesionado el autor por su tema y por no manipularlo ideológicamente, más frecuentemente ocurren estos fenómenos. En la década de 1880, ya muerto Marx, Engels iba a escribir una famosa carta donde compara a Balzac con Zola, y dice que Balzac está muy por encima de todos los Zola del pasado, del presente y del futuro. Y coloca esa superioridad en que Balzac no parte de una teoría para luego escribir un romance. El trabajo de escribir un romance es una forma de exploración de la realidad, de indagación de la realidad, sin la necesidad de la mediación. Como decíamos en el trabajo del ensayista Marx, el verdadero romancista para Engels es el que no sabe y quiere aparentar de la realidad, y por lo tanto duda de sus convicciones, para enfrentarse libremente con lo que la realidad ofrece. Y por esto ocurriría, según Engels, que Balzac era un monárquico, era un defendiente de un catolicismo muy retrógrado. En términos científicos, defendía teorías imposibles, totalmente anacrónicas. Hoy en día, quizás Balzac hubiera sido un terraplanista, no, no tanto. Pero sí, Balzac en la vida cotidiana tenía posiciones inaceptables para su propio tiempo. Sin embargo, la comedia humana tiene una capacidad de análisis de la sociedad francesa y del capitalismo. En el siglo XIX europeo, que es incomparable, que sigue teniendo una enorme capacidad de provocación para todos nosotros. A eso Engels lo llama triunfo del realismo. El realismo triunfó por encima de todas las creencias ideológicas del autor. Pregunto, ¿dónde estará la diferencia con Marx? Y una respuesta podría ser la palabra realismo. La palabra realismo aparece en Engels y está ausente en Marx. Yo creo que tiene debilidades y ventajas. Una ventaja posible en el caso de Marx es que no solo se refiere a la relación entre literatura y realidad. El concepto de Marx es más amplio. Se refiere a la relación entre la literatura y todos sus materiales. La realidad, pero también la técnica, también el estilo. En todos los casos, piensa Marx, el verdadero artista es el que no sabe, sino el que quiere aprender. Aprender de la realidad, aprender de la técnica narrativa, aprender experimentalmente con los materiales que trabaja. Por lo tanto, es un concepto bastante más amplio que el que encontramos en Engels. Sin invalidar la posición de Engels, que creo que es una lectura bastante sutil acerca del realismo. Muy diferente de lo que luego dirían Stanów y los funcionarios del socialismo real, el así llamado socialismo real. Hay una prolongación de esta teoría en Lukács durante los años 30, sobre todo segunda mitad de los años 30. En un conjunto de ensayos que fueron publicados con el título Escritos de Moscú. Proudhon, ante todo en un ensayo que se llama Proudhonismo o Marxismo. Proudhon fue un líder socialista muy exitoso en vida. Autor de un clásico del siglo XIX que es Filosofía de la Miseria. Proudhon, muy entusiasmado con su libro, le envió un ejemplar a Marx para que lo leyera. Marx demoró un tiempo y escribió un libro donde destruye totalmente el libro de Proudhon. Y se llama Miseria de la filosofía. El primer libro económico de Marx, el primer libro de crítica de la economía política, podríamos decir, todavía muy incipiente, muy embrionario. Pero el ensayo de Lukács trata de cuestionar justamente el método de algunos críticos literarios en la Unión Soviética que clasifican a los escritores en buenos y malos según la ideología que tienen en su vida cotidiana. Habría algo para decir esto en relación con Marx. ¿Quiénes eran los escritores favoritos de Marx? Autores como Esquilo, como Shakespeare, como Balzac, como Keter. ¿Quién de ellos era un revolucionario? ¿Quién? El único autor contemporáneo comprometido por el que Marx sentía un gran respeto era Heine. Ahora, Heine, se dijo en vida de Heine, era un escritor que tenía dos espaldas. En una espalda le pegaba a la derecha porque era un escritor socialista. En la otra espalda le golpeaba la izquierda porque era un autor demasiado refinado estéticamente. Entonces, Heine decía que estaba rebotando de un lugar para el otro y que no había un lugar que fuera el suyo. Es un fenómeno bastante característico de los dogmatismos intelectuales. Suponer que la teoría ya resolvió todos los problemas y lo único que tengo que hacer es aplicar la teoría. Cuando retoma, Lukács, este problema, en los años finales de los 30, en este artículo, crudonismo-marxismo, dice que en la modernidad se produjo una división totalmente nueva en dos tipos de escritores antagónicos y que posiblemente la primera gran expresión de esta antítesis fue la discusión entre Goethe y Schindler, dos amigos bien diferentes. Unos son autores que parten de lo universal y desde lo universal descienden a la vida cotidiana para ilustrar la universalidad. Y otros son autores que trabajan en el ámbito de lo particular. El primer modelo es Schindler y el segundo es Goethe. Ustedes saben que Goethe tardó mucho en terminar el Fausto. Empezó a escribirlo en la década de 1770 y fue publicado después de la muerte de Goethe en 1832. Es decir, es una obra de unos casi 60 años de escritura, con muchas interrupciones. No estuvo 60 años escribiendo el Fausto. Goethe había abandonado el Fausto totalmente y no pensaba seguir escribiendo. Él había ido a Italia y cuando volvió a Italia, de Italia era transformado intelectualmente, estéticamente. Quedó totalmente aislado en Weimar. Dice, nadie quería tener nada que ver con Goethe. Y es allí que surge la amistad con Schindler. Y Schindler es el responsable de haber insistido para que Goethe siguiera con el Fausto. Esa contribución fue muy valiosa. Las recomendaciones que le daba Schindler a Goethe para escribir el Fausto no eran tan beneficiosas. La recomendación de Schindler era lo siguiente. Usted tiene que estudiar filosofía. Le recomienda leer a Kant. Una vez que tenga un sistema filosófico, el Fausto va a salir rápidamente. Va a fluir. Goethe, y esto es algo que retoma Marx, tenía una ironía muy, a veces muy sutil, a veces muy fuerte. Marx también. Le decía, eso no va a poder ser, porque yo no tengo el órgano para la filosofía en la cabeza. Yo no puedo. El segundo Fausto, habría que escribir un libro para comparar el segundo Fausto con el capital de Marx. Las correspondencias son inmensas. Así que si alguno quiere hacer un doctorado, tiene un tema para tomar. Uno aprende el capital en un par de días. Y el Fausto decrete miles de libros. El problema es este. Fausto es una obra totalmente experimental, que convierte la dimensión experimental en un tema inmanente de la obra. Fausto se equivoca todo el tiempo, y en contra de lo que decían los críticos más tempranos, se llamaban perfectibilistas. Y como leían el Fausto decrete con la filosofía en la mano, pensaban que Fausto iba ascendiendo a niveles cada vez superiores. No. Fausto tropieza una y otra vez con la misma piedra. ¿Hay un enriquecimiento en Fausto? Sí. Hay una ampliación de conocimientos. Pero no hay un perfeccionamiento, en el sentido de un progreso lineal, de un avance. El camino es un laberinto, no es una línea. Y esto lo dice la dedicatoria del Fausto decrete, escrita en los últimos años de vida. El camino sinuso y laberíntico de Fausto. ¿Cuál es el problema del Fausto? Colocar un personaje para experimentar dimensiones muy diversas. Y mostrar los errores del personaje, y las tentativas para lidiar con esos errores. En múltiples sentidos, Fausto es un personaje que no sabe. Y Goethe escribió un romance de aprendizaje o de educación, de Milton Meister, cuyo protagonista vive equivocando. Y que no tiene un programa educativo, esto es maravilloso. Escribe un romance de educación y no tiene ningún modelo educativo para darle al lector. Le da infinidad de opciones, y ninguna para Goethe es la correcta. Es decir, no hay ninguna finalidad de bajar una teoría y arrojársela al lector, para que aprenda. Lo que podríamos aprender en el romance de aprendizaje o de formación de Kroethe, es que la modernidad es una época en la que no existen manuales. No hay un mapa en la modernidad. Y no tenemos más remedio que experimentar, una y otra vez. Un poco a la manera de Marx en la tesis de doctorado, las grandes autoridades que ayeron. La modernidad es la época que no tiene grandes autoridades, y que no tiene manual de instrucción, como puede ocurrir con los refrigeradores o con las computadoras. En ese sentido, la crítica de Lukács tiene esta dimensión tan fuerte. Lo dice muy fuertemente en este ensayo. Él dice que Goethe y Jäger son los dos puntos más altos de la civilización burguesa en Alemania. Y se pregunta Lukács, ¿por qué son tan importantes Goethe y Jäger? Y él dice, tienen un elemento en común. Los dos quieren aprender de la realidad. Tienen hambre, fome de realidad. Y nunca es suficiente lo que tienen para aprender. Y nunca tienen la tendencia a agotar ese aprendizaje de la realidad. Y lo que hace Lukács es diferenciarlos de intelectuales como Fichte, que mencionábamos anteriormente. Que tiene un sistema filosófico pronto, listo. Y quiere que la realidad obedezca a ese programa. Uno podría trazar una relación entre lo que dice Marx sobre los dos tipos de escritores. Con la novela de Sui. Uyen Sui es un socialista convencido. Que quiere convencer a sus lectores a través de su romance. Entonces su romance no tiene ningún elemento de investigación de la realidad, en términos estéticos. Tiene un portavoz, un vocero, que difunde un mensaje. Que ya fue elaborado intelectualmente. Y por lo tanto, como romance, resulta como un poco valioso. Volvemos a Lukács. Prodonismo Marxismo. Él dice que el primer tipo de escritor, el que parte de lo universal y quiere bajar a la realidad, tiene un peligro. Es un peligro para el escritor y un peligro para el crítico. El peligro del escritor es escribir literatura de ilustración. Así lo llama Lukács. Literatura de ilustración es la que simplemente sirve para ilustrar una tesis teórica, filosófica, política, religiosa. Eso es literatura de ilustración. ¿Cuál es el peligro para el crítico literario? Elegir a aquellos escritores cuya ideología es más afín con el crítico. Entonces el crítico es un marxista. Y piensa de esta manera. Va a decidir que los buenos escritores son los que tienen ideologías de izquierda o socialistas. Y cita para esto la famosa imagen, Lukács. Un ratón arriba de un morro no es más grande que un elefante. El hecho de que un escritor haya estudiado a Hegel y a Marx no lo vuelve mejor escritor en ningún aspecto. Y de allí ese énfasis sobre escritores experimentales como Balzari, que no necesariamente son de izquierda. El análisis que hace Lukács de Brecht es muy ilustrativo. Cuando Brecht abandonó su sistema teórico, dogmático, escribió las mejores obras. Cuando se volvió más experimental y más flexible, Brecht escribió las obras que lo volvieron uno de los más grandes escritores del siglo XX. Esto no es el Lukács, supuesto enemigo de Brecht para los ámbitos académicos norteamericanos y posiblemente para los canales de televisión. La realidad es otra cosa. Cuando se volvió más experimental la obra de Brecht, escribió Madre Coraje, Galileo Galilei, la buena persona del sexuano. Es el gran cambio dramático de Brecht. Eso en relación con este análisis aparentemente tan débil de Marx, que es un análisis muy provocador. Es muy extenso. Le sugiero que lo lean. Requiere a veces paciencia porque discute con las declaraciones de la novela y del crítico serio. Pero es realmente un análisis que merece mucha más atención que la que le prestamos. En sí, La Sagrada Familia es un libro muy complejo. Si ustedes hacen el ejercicio de leer libros como La Sagrada Familia o La Ideología Alemana, hay momentos en que el libro resulta muy actual y muy provocador y momentos en que los libros resultan muy anacrónicos. Se está peleando Marx y se está peleando Engels con figuras que ya no tienen ninguna importancia. Así que son obras que requieren a veces paciencia por parte de los lectores. Marx dedica muchas páginas en la ideología alemana a discutir con Stirner. Hoy, ¿quién lee a Stirner? Es una lectura académica para especialistas. Es diferente de otros sectores de la obra de Marx. Pero creo que esta lectura, este análisis literario de Marx, tan detallado, tan minucioso, escrito con un lenguaje tan claro y al mismo tiempo satírico del lenguaje tan oscuro, de Célida, puede ser un ejercicio de reflexión sobre la crítica literaria bastante provocadora por parte de alguien que no era un crítico literario profesional, ni mucho menos, como Marx. Así que los invito fuertemente a leer este análisis de los misterios de París y de la crítica de Célida. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y ocupándonos de otras cuestiones también importantes. Una de ellas es un problema que se plantea en la obra de Marx cuando está empezando a la época más importante de su producción, la época tardía. Ustedes saben que Marx sobrevivía con tareas bastante complicadas. Él escribía artículos para periódicos norteamericanos. Y en alguna ocasión lo que hizo fue escribir artículos para enciclopedias. Es decir, las condiciones materiales de la vida de Marx fueron terribles, realmente terribles. Con largos periodos de tiempo sin ningún ingreso económico estable. Perseguido políticamente y teniendo que ir de un lugar a otro. La muerte de algunos de sus hijos tuvo que ver directamente con la situación de penuria económica y también la enfermedad de Marx. Es decir, fueron condiciones de vida sumamente difíciles. No tuvo bigger caps, no tuvo ni siquiera el salario de un empleado burocrático en Marx. En varias ocasiones buscó empleos, se presentó como escribiente. ¿Recuerdan el cuento de Melville Bartleby, el escribiente? Es el copiando documentos. Y a Marx no lo contrataron porque la letra era muy fea. A mediados de la década de 1850, Marx tomó como tarea de escribir artículos estéticos para un enciclopedio. Para escribir esos artículos, Marx leyó una biblioteca de estéticos. Se puso a estudiar frenéticamente, como era habitual en él, era una máquina de leer esto realmente. Pocas personas habrá habido una historia con esa capacidad de lectura. Además de la capacidad de aprender idiomas que tenía Marx, y más que Marx, Engels. Esto nos llevaría a capítulos en los que no podemos hablar, como por ejemplo, las reflexiones de Marx y de Engels sobre la traducción. Hay un artículo de Engels donde reflexiona teóricamente sobre la traducción. Y que tiene un interés muy particular. Y que muestra la capacidad lingüística que tenía Engels también para reflexionar lingüísticamente. Está publicado en español en una revista online. Así que podría pasar el link para aquel que le interese. Bien interesante. ¿Qué ocurre con esta ocupación tan intensa de Marx con la estética? Finalmente se cae el proyecto y Marx no escribe los artículos. Él había copiado largos extractos, por ejemplo, de una enciclopedia alemana muy clásica, que era la de Mayer. Y había tomado notas de una estética muy influyente. En el siglo XIX que es la de Fischer, una inmensa estética, algo así como unas tres mil y tantas páginas. Estas monstruosidades idealistas en Alemania. Fischer es un contemporáneo de Marx. Muere cuatro años después de Marx. Y Marx lee toda la estética de Fischer, hace anotaciones, observaciones bien interesantes. Lukács escribió un artículo donde analiza la relación entre Marx y Fischer. Que está incorporado un libro que existe en español. Hay que insistirle siempre a buen tiempo para que siga publicando las ediciones en portugués. El libro en español es Aportaciones a una historia de la estética. Uno de los artículos es sobre las ideas estéticas de Marx y Engels. Discutible en muchos aspectos, pero interesante. Y hay un artículo sobre la crítica literaria del joven Engels en ese libro, por ejemplo. Además de una introducción a la estética de Hegel. Y un artículo muy extenso, maravilloso, sobre las ideas estéticas de Schilder. Algo que ocurre con ese libro es que circula por el universo en PDF. Así que pueden localizarlo o yo puedo compartir para que ustedes lo reciban. Es un libro bien interesante. Interesante. Aportaciones a la historia de la estética, es el libro. ¿Qué es lo que saca el limpio Marx de toda esta ocupación? Dos reflexiones que son extremadamente importantes. La primera, la relación entre base y superestructura, que es repetida como un papagayo de pirata por innumerables burócratas del italianismo. Y que en Marx aparece de una forma bien diferente. Y la segunda, es una reflexión de por qué ciertas obras y ciertos géneros literarios parecisten históricamente y otros desaparecen. Es decir, ¿cuál es la forma de analizar históricamente las formas estéticas? Es un problema central dentro de toda la historia de las estéticas marxistas. Primero, ¿cuándo aparece en Marx la reflexión sobre base y superestructura? Aparece en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política de 1857. Y es posiblemente uno de los textos más problemáticos en la obra de Marx. Allí donde habla de los periodos revolucionarios que se producen cuando hay un conflicto entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Mucho de ese texto se presta confusión. Más importante había sido la década de 1840. ¿Por qué? Porque Marx estaba peleando con los idealistas alemanes. Entonces, frente al énfasis que ponían los idealistas en el espíritu, Marx lo que quería era subrayar la importancia de las condiciones materiales, del trabajo, la producción económica, de la existencia corpórea, física del ser humano, de la naturaleza. Esto podía llevar fácilmente a interpretar que las fuerzas que importan únicamente son los materiales. Y por lo tanto, un determinismo filosófico y económico bastante complicado. Marx no retomó el problema en la obra tardía, simplemente no vuelve a ocuparse del tema. De modo tal que es el viejo Engels el que tiene que retomar el problema para corregir las lecturas que estaban haciendo de la obra de Marx y de la propia obra de Engels. Es allí donde dice que hay que cuidarse de tomar de manera muy rígida la relación entre base y superestructura. Hay una carta a Joseph Bloch, que escribe Engels en septiembre de 1890, ya muerto Marx. Hace ya siete años. Donde lo que dice Engels es que ellos escribieron sobre este problema en textos polémicos, no en textos teóricos. Y que esto llevó a confusión y a generalizar como una tesis una afirmación polémica. Y dice Engels lo siguiente. La situación económica es la base, pero los diferentes factores de la superestructura ejercen influencia sobre el desarrollo de las luchas históricas. En muchos casos determina su forma de manera decisiva. O sea, la superestructura determina de forma decisiva. Existe una interacción entre todos estos factores. Y aquí hay una frase quizás bastante problemática, dentro de la cual, finalmente, el movimiento económico logra atravesar la pluralidad infinita de contingencias. No sé qué quiere decir al final, y no conseguí que alguien lo explique. De no ser así, y esta frase sigue muy importante, la aplicación de la teoría a un periodo histórico cualquiera sería más fácil que resolver una ecuación de primer grado. Es la crítica de Sartre a los marxistas en oposición a Marx. Confieso no entender muy bien algunas declaraciones de Engels. Por ejemplo, en otros pasajes, dice que, vuelve a decir, que el proceso social es la interacción entre numerosos factores. Pero que la economía incide en última instancia. ¿Qué quiere decir en última instancia? ¿Alguien se puede imaginar qué quiere decir? Yo no. ¿Qué viene al final como el ejército al final de una película norteamericana a razón de todo? O que deja que se pelee en la economía y al final dice, ahora vengo a llevar última instancia. Y yo soy el que decide. No, no, confieso no entender. Me parece que la explicación del viejo Engels corrige fuertemente muchos errores, pero no aclara del todo el problema. Recuerda esa explicación que dice, la tierra es plana, esto lo escucharon. Bueno, ¿quién sostiene a la tierra? Cuatro elefantes. ¿Y quién sostiene a los cuatro elefantes? Una tortuga. Ah, está bien, ya está. No cierra. No cierra el problema. No cierra el problema. Simplemente aporta una explicación que tranquiliza algunos ánimos. Cuando el lector no es lo bastante serio para estudiar las cosas hasta el final. Es la impresión que yo tengo. En relación con Marx, en el viejo Marx aparece cada vez más fuertemente la idea de que las categorías universales explican muy poco, explican demasiado poco. El viejo Marx habla del trabajo. Y dice, ¿qué es el trabajo en general? Metabolismo de la sociedad con la naturaleza, forma eterna de relación de mediación con las estructuras naturales. Punto. A Marx le interesa explicar el trabajo bajo las condiciones capitalistas. Y allí tiene centenares de páginas. Mientras que la descripción del trabajo en general ocupa menos de cinco líneas. Creo que parte del desafío del viejo Marx es que es mucho más radical en su análisis histórico que apela mucho menos a invariantes generales, a categorías genéricas. Mucho más que en la década de 1840, donde había trabajo en general, humanidad en general y otras generalidades de esta clase. Esto va de la mano de esta reflexión sobre el fetichismo de la vida cultural. Lo que se pregunta Marx es, ¿qué hay detrás de esos fetichismos? Y es aquí donde entra la reflexión sobre la literatura y el arte, y su relación con la visión fetichista de la realidad cotidiana. ¿Qué vemos los hombres en la vida cotidiana? Vemos la clase, la casta, en algunas formaciones históricas, la tribu, la familia. Vemos formas particulares y tenemos una enorme dificultad para conseguir abstracciones. La idea que tiene Marx es que la literatura tiene una capacidad particular para generalizar fenómenos que en la vida cotidiana no resultan tan fáciles de percibir. Hay una entrevista que le hicieron a Lukács poco tiempo antes de la muerte. Y le preguntaron a Lukács, ¿por qué era importante la literatura para Marx? Y él dice que piensa lo siguiente. La literatura le enseñó a Marx a ver la sociedad y la historia, no como cada movimiento individual, sino observando todo el tablero de ajedrez. ¿Se comprende? Es decir, algo que se aprende con ciertos autores es una capacidad de abstracción enorme. Y es esto, algo que fascinaba a Marx en ciertos escritores, esta capacidad de percibir a partir de la experimentación con la literatura. Ciertos rasgos que no son fácilmente perceptibles en el vértigo de la experiencia que utiliza. Sobre esto como problema hay en Proust páginas conocidas seguramente para todos. En el sentido de la distancia como la posibilidad de la reflexión y de la rememoración de acercarse al pasado. Y de cuán perjudicial es la inmediatez para acercarse al pasado. Hablábamos de un Marx de segunda mitad de la década de 1850. Él está trabajando sobre su libro sobre economía política, su crítica de la economía política. Inicialmente piensa que puede resolver el problema en un libro. Luego pasa a pensar que tienen que ser seis libros. Luego llega a la conclusión de que serán solo cuatro. Y concluye solo el primero. Nunca leeremos el libro de Marx sobre el Estado, por ejemplo. En medio de toda esta reflexión estudia sobre estética. Estudia profundamente sobre estética. Y esto se mezcla con los estudios económicos de Marx. Y el resultado es bastante provocador. Porque uno de los puntos de esa relación es que Marx se pone a estudiar la relación entre arte y mito. Y aparece una reflexión sobre el mito. Y sobre la mitología. Que recorre diferentes textos de la época. Con algunas reflexiones bastante originales, bastante personales acerca de este problema. Sobre todo porque desarrolla un análisis del mito. Que va a tener una gran influencia posterior. En algunos casos de forma muy productiva. Por ejemplo, algo que habíamos anticipado ayer. Y es que el Marx joven pensaba que el capitalismo había simplificado y clarificado las relaciones sociales. Y el Marx viejo piensa más bien lo contrario. Hay un discurso de la Ilustración. El discurso de la Ilustración dice que cuando se difunda la educación, cuando la religión y el despotismo feudal sean eliminados, la humanidad será emancipada y los hombres actuarán y pensarán racionalmente. Ese es el discurso ilustrado clásico, ¿verdad? Hay una confabulación de los sacerdotes y de los señores. Y Diderot decía, con las tripas del último sacerdote ahorcaremos al último señor. Yo no digo que esté malo. Lo que digo es que supone una visión muy optimista. Puede no haber ni religión ni señores feudales. Y va a existir el capitalismo. Y tenemos más o menos en claro, me parece, en esta sala de agua, cuáles son los efectos del capitalismo. Basta con pensar en la catástrofe ambiental. Solo con eso es suficiente. Marx desarrolla un pensamiento que yo decía va a tener mucha influencia después. Y es que la modernidad derrotó la mitología para crear nuevos mitos. Mitos que son inmanentes a la modernidad. Que son formas objetivas de la modernidad y que no habían existido anteriormente. Muchas reflexiones del siglo XX. Son desarrollos a partir de esta reflexión de Marx. Desde el Lukács de historia y conciencia de clase. Y su teoría de la cosificación. Pasando por obras como dialéctica de la ilustración. Que es bien diferente del pronóstico de Marx. Bien diferente. Pero que está muy inspirado por esta idea. De que la modernidad tiene su propia mitología. Y que la razón vuelve a caer en mito. Y un libro que es una aplicación dialéctica brillante de esta reflexión de Marx. Y que algunos conocerán. Y es Mitologías de Roland Barthes. Un libro con una enorme influencia de Marx. En un sentido muy provocador. Porque trabaja con el concepto de fetichismo en Marx. El mito hoy. Hay una teoría, recuerdan, dentro del libro de Roland Barthes. En el que muestra justamente como la cotidianidad del mundo capitalista. Es una intensa fábrica de mitos. Una fábrica constante de nuevos mitos. ¿Qué ocurre con Marx y esta relación entre arte y mito? Él le dedica un espacio en un pasaje muy discutido de su obra. Y es una parte de los Grundrisse. Se podría decir a su manera que los Grundrisse son una versión anterior del capital. Una obra pareosísima. Porque trata temas que Marx no llegó a escribir para el capital. Y que sólo podemos sacar de allí. Y que tiene algunos problemas que Marx todavía no consiguió resolver. Y que por lo tanto permiten ver la evolución de la teoría económica de Marx. Marx. Existe también en portugués editada por Boitempo. Marx tomó una parte de ese rascuño, de ese desbocio. y lo colocó al comienzo de su libro, publicado en vida, Contribución a la Crítica de la Economía Política. Donde se pregunta lo siguiente. Se plantea un problema. ¿Por qué es tan desigual la relación entre la producción material y otras formas de producción humana? ¿Conocen el pasaje de Marx? ¿No? Se pregunta por qué. Algunas formas de producción, por ejemplo, la producción poética, alcanza sus puntos más altos cuando el desarrollo de la técnica es muy escaso. ¿Y por qué un progreso técnico no trae de la mano un progreso literario o un progreso artístico? Quiere decir, dicho de manera brutal, porque la base no incide directamente sobre la superestructura, sino que de ningún modo ocurre. Entonces, Marx dice lo siguiente. Algunas formas estéticas alcanzan su grado de perfección más alto porque la técnica está poco desarrollada, la técnica de producción material. Esto explica algunos géneros que ya no existen en la modernidad. Por ejemplo, la epopecia. Si a nosotros aún hoy nos preguntaran, ¿cuál es el poeta épico más importante? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿A quién mencionaríamos? ¿Qué autores podrían ser? Autores de poesía épica, de poesía? ¿Mencionen algún autor de poesía épica? Camois. ¿Algún otro? Homero, ¿verdad? Podríamos mencionar Gilio, quizás, también como un poeta épico importante. Una discusión polémica es la comedia de Dante. Es exactamente poesía épica, no en el sentido de Homero, claramente. Marx dice, basándose también en su derecomanía, quien fue el mayor poeta épico de todos los tiempos. Y al respecto de Homero, la Ilíada y la Odisea nunca fueron igualadas con poemas épicos. Podemos discutir. En todo caso, la opinión de Homero es sustentable. Y la poesía épica ya no existe en la modernidad. ¿Cuál es el gran poeta épico de la modernidad capitalista? Yo no lo conozco. Todavía, en el siglo XVIII, hay poemas épicos de cierta importancia, como el paraíso perdido de Milton. Es problemático como poema épico. Un elemento central de la poesía épica es un héroe activo. Y el poema de Milton no tiene un héroe activo. Es un poema fuertemente espiritual, donde se destaca sobre todo la pasividad de los personajes. Los últimos poemas épicos, en un sentido todavía clásico, son de comienzos del Renacimiento. Obras como El Orlando Furioso, ¿sí? O como La Jerusalén Libertada. Obras como las de Ariosto o de Tasso. Pero son los últimos dinosaurios antediluvianos de la poesía épica. ¿Qué necesita la poesía épica? Se pregunta Marx y dice, una visión mitológica de la realidad. Supone que las fuerzas naturales todavía no fueron dominadas y que los seres humanos todavía creen en fuerzas míticas. ¿Sí? Y Marx dice, ¿qué función podría tener Zeus después del pararrayos de Franklin? ¿Qué función podría tener Mercurio una vez que existe el telégrafo, ¿sí? Y que existen los bancos, ¿sí? La visión mitológica de la realidad fue superada por la evolución económica y con el proceso de secularización, palabra que no usa Marx, ¿sí? Con el proceso de secularización. La visión, la visión mitológica en que la naturaleza estaba comprendida en términos sobrenaturales o mágicos o religiosos, perdió totalmente validez. Y de esa manera, la epopecia perdió sustento. Ahora, gracias a ese escaso desarrollo técnico de los griegos, surge uno de los grandes monumentos de la literatura como es la epopeya de Homero, ¿sí? Esta página de Marx fue discutida por todo el mundo, por toda la antropología, por la filología clásica posterior. Y sigue siendo una tesis bastante sustentable, bastante compartida por algunos teóricos, críticos y filólogos de la antigüedad. A mí me interesa más el punto siguiente de la argumentación de Marx. ¿Qué dice lo siguiente? Ustedes conocen esa disciplina llamada sociología de la literatura, ¿verdad? En los años 60, y todavía en los años 70, era una moda a nivel mundial. Autores como Goldman, por ejemplo. Un crítico de origen búlgaro, instalado en París, escribió una sociología del romance, que tuvo una influencia enorme en la Argentina en los años 60, 70. Goldman decía que se inspiraba en Lukács. Cuando Lukács le hizo la sociología del romance de Goldman le pareció horrible. Dijo, a este Goldman no lo entiendo. Algunos estudios empíricos de sociología, como los estudios de Scarpino, fue una moda rabiosa. En muchos casos por autores que, como ocurre con Goldman, decían que eran marxistas. Hay un artículo, dice, yo soy ignorante en casi todo, en casi todo ámbito del conocimiento humano. Especialmente en el ámbito de la literatura brasileña, donde no puedo decir dos oraciones seguidas, sin decir algo que es en este ámbito. Pero recuerdo un ensayo de Antonio Cándido al comienzo de Literatura y Sociedad, donde sería algo que me parece totalmente correcto. Dice, la sociología de la literatura, como disciplina extraliteraria, es perfectamente justificada. Uno puede leer, por ejemplo, el teatro griego, la comedia, la comedia griega, o la comedia latina, para estudiar problemas de clase social, problemas económicos, problemas de la circulación del dinero, problemas de la situación de las mujeres en la sociedad antigua. Solo que nunca debería olvidarse de que eso no es análisis estético. No dice nada acerca de la importancia estética de una obra, o dice nada sobre si esa obra es buena o mala. Puedo hacer el mismo análisis, con un gran autor o con un autor de última categoría. El problema es cuando un autor hace sociología de la literatura y dice que está haciendo crítica literática. Eso sube de ser algo más complicado. Y eso es lo que propone Goldman. Y por eso Lukács decía, a este Goldman no lo entiende. Es una ironía, es óptica. La idea de Goldman es la de muchos sociólogos de la literatura. Es analizar una obra literaria desde un punto de vista social o político. En la forma más degradada cae en lecturas muy mecanicistas. Esto en la Argentina hizo cosas espantosas. Es decir, implicaba decir que Borges es un autor pésimo. Porque Borges era de derecha. Y que la literatura de Borges es fantástica. La literatura fantástica es una evasión de la realidad. Entonces no habría que leer a Borges. Y entonces surgen problemas. Y dicen, cuando una metodología es estúpida. Surgen problemas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con Cortázar? ¿Cortázar era de derecha? Ideológicamente no. ¿Su literatura es realista? Bueno, no sé, Rayuela más o menos. Es muy experimental Rayuela. 62 modelos para armar. Uy Dios, ¿qué hago con esto? ¿Y qué hacer con Bestiarios, por ejemplo? ¿Qué hacer con los cuentos fantásticos de Cortázar? Bueno, Cortázar es de izquierda, pero escribe literatura fantástica de derecha. No, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Si yo tengo que hacer una teoría literaria en el siglo XX y Borges y Cortázar no entran, mi teoría no sirve. No funciona. No funciona. No funciona. La teoría de Goldman es un poco más sofisticada. Eso pone lo siguiente. Por ejemplo, todo escritor importante expresa la estructura mental de un grupo social determinado. Los grupos sociales, eventualmente las clases sociales, tienen ideologías específicas. Solo que a nivel social esas ideologías son muy difusas. Entonces, lo que consiguen los grandes escritores es darle una forma más consistente, más orgánica, a la ideología del grupo social. Esto es lo que hace Goldman en un libro que se llama Le Dille Caché, El Dios Escondido, donde dice que el teatro de Aracine y la filosofía de Pascal son estructuras estéticas y filosóficas que expresan la estructura mental de una clase social. La aristocracia de Toga, un sector de la sociedad francesa, en época del siglo XIV. Pregunta de Lukács a Goldman. Un análisis marxista. No puede aplicar criterios epistemológicos a una obra estética. ¿Qué quiere decir eso? En el lenguaje de los seres humanos. Cuando yo analizo una obra científica y con los debidos cuidados una obra filosófica, yo puedo aplicar un criterio epistemológico, decir que esa teoría es científicamente correcta, incorrecta, que determinados elementos son correctos y otros no lo son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo puedo hacer eso con una obra literaria? Yo leo la medicina y digo, mentira. Y entonces ustedes me llevan a un lugar de internación para dementes. El alienista, de mayor gracias. Me colocan una camisa de fuerza y me llevan. Porque yo dije que Hamlet de Shakespeare es mentira. Si yo analizo en los mismos términos la filosofía de Pascal y el teatro de Aracín, dice Lukács a propósito de Goldman, estoy aplicando un criterio reduccionista y la literatura no puede ser analizada epistemológicamente. A no ser que uno salga de la crítica literaria y haga un análisis sociológico, histórico, lo que es válido. El problema de Goldman es este. La otra pregunta que le hace Lukács a Goldman. Racine era un autor de un sector de la burguesía francesa, desencantada con la política de 1914 y que se volvió descontenta, opositora y por eso la visión trágica de la obra de Racine. Bien, dice Lukács. La explicación es posible. Ahora, ¿por qué seguimos leyendo Racine? Si esa clase social no existe. Le pregunta Lukács a Goldman, no personalmente, sino a través de sus escritos y de sus declaraciones. Ya no existe la época de Shakespeare, la aristocracia isabelina ni el feudalismo decadente y en desaparición del periodo isabelino no existe. ¿Por qué seguimos leyendo Shakespeare? ¿Y por qué no leemos a otros autores? ¿Por qué la humanidad se olvidó de muchísimos escritores isabelinos? Y recuerda a algunos. ¿Por qué leemos a Shakespeare? ¿Por qué leemos a Ben Johnson? ¿Por qué leemos a Marlowe? Y de otros autores ni nos acordamos. ¿Por qué leemos a Balzac? Y centenares de escritores contemporáneos de Balzac no son leídos. La sociología de la literatura no tiene una explicación. Y este es el problema, esta es la razón de por qué Lukács decía Robert Mann no lo entiende. ¿Sí? Porque no explica cosas que son importantes. Volvemos al texto de Marx. Marx dice, nosotros podríamos perfectamente explicar la ética, la cupesa de Homero a partir de las condiciones sociales de la Grecia de su época. Eso es perfectamente posible. Y ayer a Marx, eso no es importante, no es lo más importante. Marx no conoce la sociología de la literatura porque todavía no existe. Pero los marxistas posteriores, en muchos casos, harán sociología de la literatura, haciendo lo que Marx decía que era interesante pero no lo más importante. Marx dice, lo más importante es explicar por qué Homero sigue influyendo sobre nosotros, milenios, milenios más tarde, y seguimos considerándolo como un autor insuperable en su género. Es decir, la literatura puede ser explicada a partir de una relación entre una superestructura y una base económica y social. Pero no explica por qué una obra persiste en el tiempo y otra desaparece totalmente. Son fenómenos importantísimos en la historia de la literatura y que deberían ser objeto de reflexión, con innumerables escritores y fenómenos. Un caso interesante es el caso Shakespeare, el caso Homero. La Edad Media Europea se olvidó de Homero. Recordaban que era un autor importante, pero no era leído prácticamente. Ese lugar, para la Edad Media Europea, lo ocupó Virgilio. Cuando Dante recorre el infierno y el purgatorio, va al nobile castelo, donde están los grandes poetas de la antigüedad, y lo saluda Homero, pero se va con Virgilio. La Edad Media Europea veía que su infancia era Virgilio, no Homero. Con la expansión del mundo burgués, y sobre todo a partir del siglo XVIII, Homero volvió a ser importante, y sigue siendo lo que al día de hoy. Como dijimos al comienzo de la clase de ayer, el presente mueve las piezas del pasado continuamente, en función de intereses contemporáneos, y algunos autores desaparecen y otros vuelven a la superficie. Y es lo que ocurrió Shakespeare. En el siglo XVIII europeo, mediados del siglo XVIII europeo, se sabía que Shakespeare era un autor importante, pero no tan importante. Voltaire había oído hablar de Shakespeare, y había hecho el esfuerzo de leer algunas de las obras. Voltaire viajó a Inglaterra, y escribió un libro, Cartas Filosóficas, donde dice, bueno, finalmente existía la representación de una obra de Shakespeare. Y leyó Hamlet, de Shakespeare. Es una obra interesante, pero es un autor muy flojo, muy desigual, muy bárbaro, no tiene la educación que un francés. Ustedes recuerdan el famoso monólogo de Hamlet, to be or not to be. Voltaire lo traduce al francés en alejandrino francés, y dice, si Shakespeare hubiera sido un autor, bueno, lo habría escrito así. Y lo escribe Voltaire. Ustedes sabían que Voltaire había escrito eso. Nómbreme ustedes la obra favorita de teatro de Voltaire. ¿Cuál es su obra favorita de Voltaire, de teatro? ¿Le hicieron alguna? Nadie lee una obra de teatro de Voltaire. ¿Ustedes le hicieron Shakespeare? ¿Le hicieron Hamlet? Cuando murió Voltaire, pensó que iba a quedar en la historia como un autor de obras dramáticas. Eso es lo que él pensaba de sí mismo. Todos conocemos quién es Voltaire. Para nosotros es un enorme filósofo. Y es un autor de romances y de cuentos, ¿verdad? Todos conocemos Zadig, conocemos el ingenuo Volteriano, las sátiras del optimismo con el cambio de Voltaire. Conocemos eso. Es la diferencia entre la percepción del presente, con ese nivel de inmediatez del presente, y la distancia de la perspectiva histórica y la experiencia del presente con el pasado. Los encargados de redescubrir a Shakespeare fueron unos jóvenes alemanes en la década de 1770. Figuras de 20 años que se llamaban Goethe, Herder y un grupo de personas más, que crearon un movimiento que se llamó Sturm und Drang. Desde Alemania se exportó nuevamente y los ingleses, inspirados en los alemanes, volvieron a leer con la misma pasión que antes a Shakespeare. Es la idea de que la sociología mecanicista no explica nada de lo fundamental. Habría que explicar razones para la evolución histórica y la recepción, la permanencia y la desaparición de los fenómenos sistéticos. Y esto es lo que se plantea como problema Marx en esta introducción de los Grunt Resortes. Dejemos aquí y hacemos preguntas, observaciones de ustedes. ¿Qué hago? ¿Están muy cansados? ¿Puede surgir alguna pregunta? Si no pueden dormir y en sueños se les aparece una pregunta. Luego lo consiguen seguir volviendo. ¿Qué habla Marx sobre este problema? Y lo seguimos entendiendo. Yo creo que es un poco la realidad y la materialidad. No solo un trabajo en general o un trabajo determinado.